¿Qué tal mi gente? Aquí, aquí, estoy viendo un poco, como sabéis, me encanta mucho entrenar la mente, no sé, obviamente el cuerpo, porque hay gente que se centra más en su cuerpo y se olviden de entrenar su mente, o sea, por ejemplo, estoy mirando este libro ahora, se llama Gimnasia Mental, y lo veis bastante bueno, os recomiendo. Digo esto porque hay personas, como dije, que entrenan mucho su cuerpo y se olviden de su mente, entonces, por eso le falla el cuerpo, le falla las finanzas, le falla la familia, le falla el trabajo, le falla todo en general, porque simplemente han dejado ya de ejercitar su mente, que es lo que realmente les da los resultados que realmente quieren. Es decir, nosotros antes de ir a ejercitar nuestro cuerpo, yo sé que es importante, sí, es importante que finalmente ejercitemos nuestra mente, porque la mente controla nuestro cuerpo, controla todo lo que tú puedes observar ahí en el mundo exterior, así que mientras mejor pienses, mientras mejor actúes, mientras mejor ejercite tu mente, te aseguro que mucho mejor y más resultados alcanzar en tu vida. Sin más detención, te mando un fuerte abrazo, un abrazo y adelante campeón. Chao.